¡Suscríbete al canal! De las últimas horas de esta jornada, pongan atención. El exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Yorrat, descartó la existencia de presiones en contra del organismo para impedir que investigue en los casos Penta y SQM, tal como acusó el exsubdirector jurídico del organismo, Cristian Vargas, a la vez que indicó que cualquier anomalía era responsabilidad de este último, quien tenía la facultad de ejercer la acción penal. Vargas denunció que los exministros Rodrigo Peña y Lillo y Alberto Arenas realizaron este tipo de acciones mientras estuvieron al mando de las carteras de Interior y Hacienda, respectivamente. Acusaciones que fueron descartadas por Yorrat. Según consignó en Radio Cooperativa, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos manifestó que este organismo nunca cedió a ninguna presión de ningún lado. Tras 30 años de vivir en Chile a John O'Reilly, el gobierno le ordenó que deje el país. Esto ocurrió el 5 de agosto, cuando fue notificado oficialmente a través de un escrito firmado por el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. No obstante, O'Reilly, exdirector del Colegio Cumbres, culpable de abuso sexual, por la que cumple una pena de libertad vigilada durante cuatro años, no tendría que irse de inmediato de Chile. Primero, debe terminar su condena, la que finalizaría el 10 de diciembre de 2018, de acuerdo a Gendarmería. Lo ocurrido es lo más nuevo que tiene que ver con este cura, después de que el Congreso lo despojara de la nacionalidad por gracia que obtuvo en el 2009, tras una petición de expulsión del senador Alfonso de Urresti. Ni la Conferencia Episcopal, ni los Legionarios de Cristo en Chile se refirieron al tema. La publicación de un documento de trabajo llamado Bases para una Reforma al Sistema Nacional de Educación Superior, generó molestia entre los rectores. Este plantea nuevos requisitos mediante los cuales, los estudiantes que pertenezcan al 50% más vulnerable, podrán optar a la gratuidad en 2016. El documento trae como novedad la inclusión de planteles acreditados por tres años en las dos áreas obligatorias, y además en el área de investigación, algo que no había sido oficializado por la cartera, según el rector de la Universidad Central, Santiago González. El documento publicado a la tarde de ayer ya no habla, además, de Consejo de Rectores, sino que de universidades estatales. Y se hace la diferencia también con el G9, aquellos planteles privados que están dentro del CRUT, como, por ejemplo, la Universidad Católica. Desde la CONFET insisten en acusar, a partir de este episodio, poca claridad del gobierno. En su discurso, destacó sus logros en los siete meses de gobierno, desde la negociación de un nuevo paquete de ayudas, hasta haber logrado un firme compromiso de los socios de la Eurozona para considerar un alivio de la deuda del país. La perspectiva de nuevos comicios, después del traumático referéndum que derivó en controles de capital, introduce un elemento de incertidumbre justo ahora que se ha asegurado un paquete de ayuda financiera por 86 millones de euros, y el primer golpe se lo llevó al mercado. Murió Daniel Rabinovich, uno de los fundadores de Les Luthier. El percusionista del grupo de humor argentino, falleció tras una enfermedad a los 71 años por problemas cardíacos. Su historia con Les Luthier comenzó con su ingreso a la Escuela de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde, al integrarse al coro, conoce a Gerardo Mazana y los demás futuros integrantes del equipo en el año 1967. Desde ese tiempo, nunca más se separaron. En un principio tocaba el violín y la guitarra, hasta que la crítica especializada consideró que tenía grandes dotes actorales. En sus últimos años, incursionó en series de televisión y como escritor con el libro Cuentos en Serio. Su legado musical y actoral quedará en los anales de la historia de la música y humorística de Latinoamérica. Una mala noticia sumó a la selección chilena, con la notificación de la grave lesión de Charles Aránguiz, quien en Alemania se rompió el tendón de Aquiles de su pie izquierdo en un entrenamiento de su club, el Bayer Leverkusen. Según confirmó su madre, Mariana Sandoval, el ex volante del Inter de Porto Alegre, se lesionó después de una práctica de fútbol con los alemanes, por lo que quedará al menos seis meses fuera de las canchas, perdiéndose así el inicio de las eliminatorias con la roja. En el seno de Pinto Durán hay una sensación de mucha preocupación por Aránguiz y desánimo por la ausencia de un jugador clave en la selección. Ya estamos en entrevista verdadera en torno a los casos investigados. Penta y SQM, el tribunal ya fijó audiencias de formalización en ambos casos. Tenemos 19 personas involucradas en ambas aristas, en ambos casos. Conversamos esta noche con Mauricio Daza, abogado, abogado creyente por la Fundación Ciudadano Inteligente. Bienvenido Mauricio, gracias por estar con nosotros en la entrevista verdadera. Gracias a ustedes por la invitación. Me gustaría partir con estos dimes y diretes en torno a las presiones o no presuntas presiones que recibió el Servicio de Impuestos Internos por parte de la moneda para no investigar ninguno de los dos casos. Penta y SQM, ¿qué lectura haces tú de las declaraciones de las últimas horas en torno a esto? Bueno, la verdad que existe una controversia entre el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, el señor Yorrat, y el exsubdirector jurídico de la misma institución, el señor Cristian Vargas, en cuanto a si estas presiones habrían surtido o no efectos. Yorrat dice que recibió presiones, pero que no surtieron efectos. Y el señor Vargas dice que sí, surtieron efectos. Pero lo que no cabe duda en esas dos versiones es que hubo presiones. Y de esa perspectiva, obviamente estamos frente a una situación que es grave. Porque estas presiones además se desindican como provenientes del Ministerio del Interior que estaba en esa época a cargo del exministro Peñalillo. Entonces uno se pregunta cómo es posible que una persona que está en un cargo a partir del cual él tiene que respetar y hacer respetar la ley, bueno, básicamente realizó un conjunto de actuaciones con la finalidad de que un organismo que a lo menos en su actuación tiene que concretarla a partir de un criterio técnico, bueno, básicamente la presionó para que en un determinado caso, que es el caso SQM, y que da cuenta además de aportes ilícitos de esa minera de Julio Ponce Leroux a campañas de la nueva mayoría, que es la coalición que a su vez designa a los directores del Servicio de Impuestos Internos finalmente no avanzara. Entonces la verdad es que estamos frente a una situación que es bastante grave y que a mi juicio no solamente tiene un efecto respecto de la situación jurídica de los imputados en esta causa, sino también afecta gravemente la credibilidad de nuestras instituciones. A ver, interesante lo que estamos planteando, ¿no? Porque cuando ya tenemos los nombres de estas 19 personas formalizadas, ¿no? Van a ser formalizadas. Van a ser formalizadas. ¿Qué sucede con los no formalizados? ¿Qué sucede con la figura del exministro Peña y Lillo? ¿Qué sucede con el señor Ponce Leroux? Mencionados en lo que estamos conversando. Bueno, como lo dices, la verdad es que es inexplicable de que, no solamente en el caso SQM, ¿no?, de aportes ilegales a campaña, sino también en otros casos como el caso Cascada. La verdad que Julio Ponce, que es la persona... Que me parece que tú también estás investigando, ¿no? Claro, nosotros somos querellantes, yo soy querellante, pero por accionistas minoritarios en el caso Cascada, que es un fraude además el mayor de la historia de la ley de mercado de valores en nuestro país y que afectó de manera concreta a los accionistas minoritarios entre los cuales se encuentran las FP. De esa forma, todos los chilenos que cotizamos, por lo tanto, bueno, la verdad es que es un sinsentido de que Julio Ponce, la verdad que brilla por su ausencia. Respecto del exministro Peña y Lillo, existen a lo menos tres aristas que se están investigando. Lo primero, su participación en un esquema fraudulento que habría tenido por objeto obtener recursos de distintos grupos económicos en forma ilícita y además traspasarlo a operadores políticos y a campañas de la nueva mayoría. Por otra parte, se investiga el eventual encubrimiento que él habría concretado cuando era ministro del Interior respecto de los ilícitos de SQM. Y por otra parte, está la participación que él habría tenido en la supuesta recepción de antecedentes reservados por parte del fiscal Oriente, el fiscal Ayala, respecto de la investigación SQM. Esto también es grave porque el fiscal Ayala, antes de ingresar al Ministerio Público, fue empleado de Soquimich durante más de 10 años. Por lo tanto, obviamente, acá hay toda una trama que pone un manto de duda respecto de la forma que se han comportado distintas autoridades que tienen una responsabilidad, insisto, de hacer velar por el respeto de la ley, respetarla y garantizar su respeto, pero parecer esto no se habría concretado. Tenemos abierto nuestro hashtag Entrevista Verdadera para que hagan sus preguntas a esta hora de la noche, completamente en vivo e indirecto, cuando son las 22 con 11. Antes de revisar el Twitter, Mauricio, ¿qué escenario enfrenta el señor Giorgio Martelli en este proceso donde el tribunal fija audiencias en ambos casos? En el caso de Giorgio Martelli, a él se le imputa el haber levantado una suerte de fachada para la operación ilícita del corretaje de dineros para campaña. Él levantó una empresa que se llama Asesorías y Negocios. Esta empresa era una empresa de papel, según la imputación, a partir de la cual él ofrecía servicios a distintos grupos económicos, pero esos servicios no eran reales. Por esos servicios recibía dineros y una vez que hacía este pozo de dinero lo iba repartiendo a distintos operadores políticos y a distintas campañas. Incluso se ha mencionado la última campaña presidencial de la nueva mayoría. Y esto también, la forma como se destinaban los dineros también se concretaba en forma ilícita. ¿Y esto a través de qué? A través de la emisión de boletas y facturas por servicios que nunca en realidad se habían prestado. Por lo tanto, Giorgio Martelli obviamente tiene un papel protagónico respecto de la lista de SQM, porque gran parte de estos dineros precisamente venían de la minera no metálica controlada por el excierno de Pinochet. Mauricio, vamos a revisar nuestra cuenta Twitter o más bien nuestro hashtag Entrevista Verdadera para ver qué preguntas dejan nuestros amigos en casa a esta hora de la noche. Señor director, revisemos nuestro hashtag. ¿Cuál es la diferencia entre el caso Penta y el caso Soquimich? Nos dice Televisin con el hashtag Entrevista Verdadera. Bueno, la verdad es que la única diferencia tiene que ver con los bloques políticos que habrían recibido estos dineros. En el caso Penta, el grupo que era controlado y es controlado por los señores de la Nulavín, destinaban ilícitamente dineros básicamente a la UDI. Mientras que SQM levantó una red paradójicamente en candidaturas de la nueva mayoría de su concertación. ¿Y por qué digo paradójicamente? Por la figura de Ponce Leroux. Obviamente, hay que recordar que Julio Ponce Leroux se hace de Soquimich, que hoy día es la minera no metálica más grande del mundo, a partir de un proceso de privatización absolutamente oscuro. Arbitrario. Arbitrario. Muchos lo señalan como un saqueo que ocurrió en plena dictadura cuando su entonces suegro era el presidente de la República. Por lo tanto, de esa perspectiva, hay un problema de origen. Pero, ¿cuál es el motivo que determinó que se levantara esta red de corrupción a nuestro juicio? Bueno, básicamente el motivo se vincula con un contrato que fue suscrito por SQM con el Estado de Chile en el año 1993. Esto no fue en dictadura. Fue al comienzo de la vuelta, entre comillas, vuelta a la democracia, en la cual se le entregó a SQM en arriendo 28.000 pertenencias mineras en el salar de Atacama. Y de ahí, de hecho, SQM saca el 40% de sus ventas en pertenencias que finalmente son de todos los chilenos, son del Estado. Bueno, resulta que ese contrato era claramente abusivo. Esas condiciones abusivas ahora se han descubierto que ni siquiera eran respetadas. Por el contrario, eran claramente vulneradas. Y obviamente para mantener un contrato que significa importantes recursos que recibe año a año y que es abusivo y lesivo para el Estado, bueno, había que mantener una red de protección, entre comillas, que se vinculaban con quienes gobernaban. ¿Y quiénes gobernaban? ¿Quiénes han gobernado prácticamente en forma continua salvo un periodo de cuatro años durante los últimos años? Bueno, la concertación. Aquí viene, digamos, también el cuestionamiento que va más allá de lo jurídico. Si no, como un ciudadano, uno se pregunta cómo es posible que personas que construyeron su carrera política a partir de criticar el gobierno de Augusto Pinochet, bueno, no tuvieron problemas para recibir en forma irregular entre cuatro paredes a espaldas de la población importante recursos económicos del ex Cieno de Pinochet sacados de una empresa que era del Estado y que fue privatizada en forma abusiva en dictadura. Mauricio, vamos a hacer un breve alto. Seguimos en entrevista verdadera, totalmente en vivo y en directo, conversando con Mauricio Daza, creyente, abogado, creyente por la Fundación Ciudadano Inteligente. Mauricio, estábamos discutiendo sobre la noticia de hoy, ¿no? como el Tribunal ya fija audiencias de formalización en el caso Penta y SQM. Discutíamos sobre las presuntas presiones por parte de la moneda al Servicio Impuesto Interno para no investigar en ambos casos en el pasado. ¿Qué pasa hoy? ¿Se podrían presumir presiones hoy, el día de hoy, para no seguir investigando, para no seguir metiendo las narices en estos casos? Bueno, la verdad que el día de hoy conocimos la declaración del Ministro Burgo y el Ministro Valdés de Hacienda, ¿no? Este último señaló de que cuando llegó a la cartera se reunió con el director del Servicio Impuesto Interno y le pidió de que no hiciera nada mientras él no conociera de los antecedentes. La verdad que eso es bastante insólito. Si bien el Servicio Impuesto Interno depende administrativamente, orgánicamente del Ministerio de Hacienda, funcionalmente no debiese ser así. ¿Y a qué me refiero respecto a esto último? La labor de fiscalización respecto de cualquier contribuyente debiese ser aplicada a partir de criterios técnicos y no a partir de lo que diga un Ministro de Hacienda. Y además la pregunta natural es la siguiente. A ver, el día en que el Ministro de Hacienda le dijo esto al Director del Servicio Impuesto Interno se paralizaron las fiscalizaciones respecto a las pymes, a los pequeños contribuyentes, a las personas que no están escuchando, porque la verdad que lo único que ha ocurrido desde ese momento es que no se ha presentado una querella que ha sido solicitada incluso por el Ministerio Público respecto de los hechos ilícitos que vincularían a una empresa que se denomina SQM Salar, que es precisamente la que opera las concesiones que habíamos hablado en el Salar de Atacama y que es signada como una de las principales pagadoras de campañas políticas en forma ilícita. Y esa querella no se ha presentado. Un dato, cuando estaba Yorrat y Vargas costaba que presentaran las querellas, pero finalmente, yo creo que por un sentido del pudor, finalmente las presentaba. Hoy día hasta se ha perdido el pudor. Desde que salió Yorrat no se ha presentado ninguna denuncia o querella respecto a SQM Salar, que es precisamente la arista que vincularía financiamiento ilícito con compañía de la nueva mayoría. Por lo tanto, esa perspectiva parece razonable que esas presiones por lo menos hasta el día de hoy se mantienen. Sobre este mismo tema tenemos pregunta en Twitter con nuestro hashtag entrevista verdadera. Esta hora de la noche, señor director, ¿qué nos dicen nuestros amigos en casa? Marcelo Máximos dice, ¿pero qué se saca con formalizar a los imputados si hay algunos a los cuales el servicio de impuestos internos no se querella? Bueno, ese es el problema fundamental. Ahora, la verdad es que ahí hay una discusión jurídica que a nuestro juicio ya se encuentra zanjada porque las defensas dicen, mire, ¿sabe qué? A mí no me pueden formalizar mientras no exista una querella que venga con mi nombre y apellido. Mientras que los querellantes, nosotros y el Ministerio Público dicen, no, ese no es un requisito que exija la ley. Basta que las querellas o denuncias señalen hechos que estas personas estén involucradas para que finalmente proceda a las formalizaciones porque además estas querellas son colocadas en contra de quienes resulten responsables. Ese es un tema, digamos, jurídico que vez tras vez se ha ganado salvo en una oportunidad respecto a la formalización del señor Eguiluz donde se acogió este criterio pero es algo excepcional y creo que lo vamos a poder revertir en la Corte de Apelaciones. Septiembre 14, 9 AM, la audiencia SQM y primero de octubre también a las 9 de la mañana los tres imputados en el caso Penta. Justamente la figura del señor Santiago Valdés, detengámonos algunos segundos ahí, ¿no? Como administrador electoral de la campaña de Sebastián Piñera, ex gerente de finanzas de Bancart. ¿Qué tanto salpica el ex presidente Piñera y sus anhelos electorales la posición que está enfrentando el señor Valdés hoy día? Bueno, obviamente todas estas imputaciones pueden tener algún tipo de efectos políticos, sin embargo, nosotros como querellantes y la fiscalía básicamente nos guiamos por el camino que nos muestra la evidencia, los antecedentes y de esa perspectiva si el señor Valdés está en esta situación es porque él firmó un contrato de forward que mucha gente no lo entiende pero un contrato futuro, ¿no? pero era predateado, o sea, se dice de que un contrato que tenía efectos hoy día, económico, en realidad fue firmado hace dos meses y esa es una falsedad, ¿no? para los efectos de calzar ciertas pérdidas y utilidades y de esa forma también se financiaban ilícitamente campañas políticas así que más allá de lo que le ocurra al señor Piñera o no, nosotros consideramos que la empresa Bancorp que tiene relación con el exmandatario es un objeto de interés razonable y plausible para la investigación que lleva el Ministerio Público por lo tanto de esa perspectiva estas formalizaciones a las cuales ha hecho referencia la verdad que siguen siendo la punta de un iceberg que se va a ir develando durante los próximos meses esto tiene para bastante más tiempo la punta de un iceberg sí, la verdad que no hemos llegado finalmente yo creo que a todo el panorama de personas que estuvieron involucradas en este sistema de financiamiento nosotros hemos colocado querellas en contra de personeros de las distintas coaliciones políticas nuestras querellas van dirigidas en contra del senador Pizarro el senador Fulvio Rossi el diputado Roberto León que son de la nueva mayoría pero también en contra de Jovino Novoa Iván Moreira Pablo Gagner entre otros por lo tanto este es un fenómeno transversal lo único que esperamos es que estos esfuerzos por tratar de tapar esta situación incluso de una forma impúdica yo diría sin que le interese a las personas que están detrás de este esfuerzo lo que piense la opinión pública porque parece que ellos creen de que vienen un país aparte o que este país nuestro país les pertenece a ellos bueno no prosperen y que finalmente acá se respete la institucionalidad porque si eso no ocurre más que salvar a unos pocos el efecto va a ser el desprestigiar la institución que se supone que es un patrimonio de todos y el problema va a ser la primera pregunta que quedaría después bueno ¿a quién podemos recurrir nosotros como ciudadanos de verdad en instituciones que sean creíbles y que respeten no solamente el debido proceso sino también de verdad la igualdad ante la ley ese es el tema hashtag entrevista verdadera más preguntas en nuestra cuenta a esta hora de la noche nuestros amigos en casa también participan en nuestro programa ¿por qué los de Penta fueron a la cárcel con televisión en vivo y no pasó lo mismo con SQM? claro esa pregunta tiene como un argumento subyacente que ha sido planteado mucho por la UDI en el sentido de decir o que sabe que esto está cargado políticamente la fiscalía tiene un interés de perjudicar a los de derecha porque serían finalmente unos revoltosos de izquierda digamos pero la verdad que no es así una caricatura lo que ocurre es lo siguiente Penta comenzó antes que SQM y por lo tanto es natural de que tenga mayor avance a la fecha y hay otro elemento que es fundamental respecto a la investigación Penta no han existido los obstáculos objetivos que sí han ocurrido respecto a SQM cuando se abrió el ariste SQM que se vincula con financiamiento a la nueva mayoría ¿qué es lo que ocurrió? un requerimiento al tribunal constitucional para impedir que se concretase oportunamente incautaciones que eran fundamentales además todas estas presiones que hoy día ya es claro que existían de la moneda al ministerio del interior para que no se colocaran las denuncias o querellas etcétera sin embargo la decisión que yo he observado de la fiscalía y la que tenemos nosotros es avanzar a pesar de todas estas rocas a veces montañas que se tratan de colocar para no avanzar y nosotros confiamos que finalmente nuestras instituciones no son de cartón y van a demostrar que son de verdad y que van a aplicar insisto la justicia bajo un criterio de igualdad ante la ley Mauricio te quiero agradecer enormemente la visita entrevista verdadera Mauricio Daza abogado de la fundación Ciudadan inteligente vamos a continuación a revisar un resumen de noticias y pronto nos reencontramos en en mentiras verdaderas junto a Doctor File vamos con las noticias el ex director del servicio de impuestos internos Mitchell Yorrat descartó la existencia de presiones en contra del organismo para impedir que investigue en los casos Penta y SQM tal como acusó el ex subdirector jurídico del organismo Cristian Vargas a la vez que indicó que cualquier anomalía era responsabilidad de este último quien tenía la facultad de ejercer la acción penal Vargas denunció que los ex ministros Rodrigo Peña y Lillo y Alberto Arenas realizaron este tipo de acciones mientras estuvieron al mando de las carteras de interior y hacienda respectivamente acusaciones que fueron descartadas por Yorrat según consignó en radio cooperativa el ex director del servicio de impuestos internos manifestó que este organismo nunca se dio a ninguna presión de ningún lado tras 30 años de vivir en Chile a John O'Reilly el gobierno le ordenó que deje el país esto ocurrió el 5 de agosto cuando fue notificado oficialmente a través de un escrito firmado por el subsecretario del interior Mahmoud Alewi no obstante O'Reilly ex director del colegio Cumbres culpable de abuso sexual por la que cumple una pena de libertad vigilada durante 4 años no tendría que irse de inmediato de Chile primero debe terminar su condena la que finalizaría el 10 de diciembre de 2018 de acuerdo a gendarmería lo ocurrido es lo más nuevo que tiene que ver con este cura después de que el congreso lo despojara de la nacionalidad por gracia que obtuvo en el 2009 tras una petición de expulsión del senador Alfonso de Urresti ni la conferencia episcopal ni los legionarios de Cristo en Chile se refirieron al tema la publicación de un documento de trabajo llamado bases para una reforma al sistema nacional de educación superior generó molestia entre los rectores este plantea nuevos requisitos mediante los cuales los estudiantes que pertenezcan al 50% más vulnerable podrán optar a la gratuidad en 2016 el documento trae como novedad la inclusión de planteles acreditados por tres años en las dos áreas obligatorias y además en el área de investigación algo que no había sido oficializado por la cartera según el rector de la universidad central Santiago González el documento publicado a la tarde de ayer ya no habla además de consejo de rectores sino que de universidades estatales y se hace la diferencia también con el G9 aquellos planteles privados que están dentro del CRUD como por ejemplo la universidad católica desde la CONFET insisten en acusar a partir de este episodio poca claridad del gobierno afirman que no solo basta con definir los criterios para la gratuidad sino que también cómo se está pensando la educación superior para los próximos años a siete meses de su elección como primer ministro Alexis Tsipras anunció ayer su renuncia allanando el camino para la convocatoria de elecciones anticipadas lo hizo el mismo día en que el país recibió el primer tramo del tercer rescate financiero con los nuevos comicios que se estima que serán el 20 de septiembre se confirma la ruptura en el partido gobernante Siriza después de semanas de tensión a causa de los acuerdos firmados por el gobierno con los acreedores internacionales en su discurso destacó sus logros en los siete meses de gobierno desde la negociación de un nuevo paquete de ayudas hasta haber logrado un firme compromiso de los socios de la eurozona para considerar un alivio de la deuda del país la perspectiva de nuevos comicios después del traumático referéndum que derivó en controles de capital introduce un elemento de incertidumbre justo ahora que se ha asegurado un paquete de ayuda financiera por 86 millones de euros y el primer golpe se lo llevó al mercado murió Daniel Rabinovich uno de los fundadores de Les Luthiers el percusionista del grupo de humor argentino falleció tras una enfermedad a los 71 años por problemas cardíacos su historia con Les Luthiers comenzó con su ingreso a la escuela de derecho de la Universidad de Buenos Aires donde al integrarse al coro conoce a Gerardo Mazana y los demás futuros integrantes del equipo en el año 1967 desde ese tiempo nunca más se separaron en un principio tocaba el violín y la guitarra hasta que la crítica especializada consideró que tenía grandes dotes actorales en sus últimos años incursionó en series de televisión y como escritor con el libro Cuentos en Serio su legado musical y actoral quedará en los anales de la historia de la música y humorística de Latinoamérica una mala noticia sumó a la selección chilena con la notificación de la grave lesión de Charles Aranguis quien en Alemania se rompió el tendón de Aquiles de su pie izquierdo en un entrenamiento de su club el Bayer Leverkusen según confirmó su madre Mariana Sandoval el ex volante del Inter de Porto Alegre se lesionó después de una práctica de fútbol con los alemanes por lo que quedará al menos seis meses fuera de las canchas perdiendose así el inicio de las eliminatorias con la roja en el seno de Pinto Durán hay una sensación de mucha preocupación por Aranguis y desánimo por la ausencia de un jugador clave en la selección 10 de la noche con 30 minutos dejamos hasta acá la entrevista verdadera de hoy con Beatriz Sánchez ustedes se reencuentran el próximo martes ya que el lunes tenemos una nueva edición de Cultura Verdadera y a continuación un nuevo capítulo de Mentiras Verdaderas junto a Cristian Contreras Radovich Doctor File hoy día conversaremos de la gran dictadura mundial y también sobre inteligencia artificial quédense en la sintonía de la red será hasta ¿cuántos? 10 segundos ya volvemos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.